Hola, mi nombre es Pablo Matamoros. ¿Sabes qué es lo que más me gusta del fútbol? Es que une a la gente. Es increíble ver cómo nos organizamos para ver un partido. La receta que vamos a preparar el día de hoy los hará gritar gol con mucha emoción. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!